Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo bloquear llamadas de números desconocidos en Poco M4. Para esto abrimos la aplicación de teléfono y en la sección de favoritos tenemos que abrir los ajustes a través de estos tres puntos. Seleccionamos ajustes y ahora tenemos que pulsar números bloqueados. Y ahora tenemos que simplemente tener marcada esta opción de bloquear las llamadas de números desconocidos aquí y lo dejamos así. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.